El Consejo de Transparencia en la Junta de la Lucía es el que nos han vendido como una maravilla, una medida fantástica para luchar contra la revolución. Nombrado el presidente del Consejo, que es un profesor de la Universidad de Sevilla, pero que tiene que ir trabajando en el nivel de los judíos a unas 30 personas y dos, se han puesto a hacer todas. Todas. Y algunas vienen del círculo de presidencia de la Junta. Fijaros en el control, ¿eh? Esa es la medida para luchar contra la revolución. Voy, dato concreto, otro dato concreto. Hace poco acabó de ganar Fácula, la Organización de Consumidores, un recurso de unas subvenciones que la Diputación de la Universidad de Sevilla ha dado a Tema. Y yo voy a dar otro caso, otra información de lo que me ocurrió a 1.100 jefes en consumo de la Junta de la Lucía. Yo llevaba las subvenciones. Y era el primer año, el primer año en el que al varemar las peticiones de subvenciones, aparecía Fácula, en el primer lugar, en el segundo lugar, Uca, Uce, y en el tercer lugar, a la Norte. Esa son las tres grandes generaciones de consumidores de la traducción. Como Uca, Uce, muy cercana al PSOE, no podría ser que se quedara la segunda. Y yo usurrí presiones especiales para que se pasara a la primera. A lo cual, evidentemente, porque el varemar se había hecho técnicamente y efectivamente. Allí no salió de varemar yo por favorecer a nadie. O sea, me he cogido el reglamento que una obra en la vida se había ocurrido. Cuando yo vuelvo, yo estaba de baja. Después de esa presión, yo estaba de baja por una enfermedad que lo estuve dos semanas. Y cuando volví, ya se salió. Así funciona la Junta de la Lucía. Hoy, esta semana, conocemos el recurso. Así funciona eso. ¡Gracias!